La doctora Natalia de la Torre Cuando surgieron las técnicas de fertilización asistida de alta complejidad, fertilización in vitro, al día de hoy la mayoría de los tratamientos se realizan con lo que se llama la estimulación ovárica. Es decir, la mujer normalmente produce un solo óvulo por menos, que nosotros hacemos es estimular esos ovarios que van a responder más o menos de acuerdo a su reserva ovárica. Se punzan los folículos que es donde están los óvulos, se obtienen los óvulos y los que reúnen las condiciones adecuadas de maduración y estado, se los coloca con los espermatozoides. A las 16-20 horas se verifica si hubo fertilización y luego de la fertilización se ve la evolución de esos embriones hasta el momento de la transferencia. No todos los óvulos fertilizan, no todos los embriones evolucionan en los primeros 5 días del desarrollo en el laboratorio. Y eso va a depender de la calidad de la materia prima, que son los óvulos y los espermatozoides. Por lo tanto es impredecible y es rarísimo que de los 10 óvulos, si es que se obtuvieron 10, se fertilizan los 10, se tengan 10 embriones, se tengan 10 bebés. Es decir, hay siempre un descarte dependiendo de la calidad de los óvulos y los espermatozoides. Tanto es así que por ahí uno hace una fertilización in vitro, obtiene 20 óvulos, se obtienen 15 embriones y nace un bebé, todos festejamos y quiere decir que hubo un solo óvulo que fue capaz de dar un embrión viable. Eso hace que llegado el momento de la transferencia de los embriones, nos encontremos en ocasiones con más embriones que los que queremos transferir para evitar el embarazo múltiple, porque si tenés 6 embriones que tienen buen aspecto, no podés transferirlos 6, vas a transferir 2 o 1. Y en ese caso tenés que hacer algo con los embriones que no se transfieren. Y ese algo es la criopreservación, para dejarlos en un estado en el cual, llegado el momento, uno diga, bueno, descongelo y los transfiero. Eso puede pasar si falló el primer procedimiento y uno tiene embriones congelados. Puede pasar si tuvo un bebé y quiere tener otro. Pero puede pasar también de que por algún motivo, esa pareja o esa mujer que formó esos embriones no los quiera usar. O no use todos los que tienen... O tuvo la cantidad de hijos que quería o cambió de idea y no quería si es que no lo logró. O enviudó o se separó. Pueden pasar distintas circunstancias por todos conocidos. Entonces, el embrión congelado es un tema que forma parte de las técnicas de fertilización in vitro al día de hoy. Y que siempre lo van a hacer, en mayor o menor medida. Entonces, el tema es qué hacer con esos embriones congelados. Porque la realidad es que a nivel mundial los embriones congelados, como estas técnicas se hacen cada vez más, van sumando. Porque se congelan embriones, se descongelan para transferirlos, pero siempre hay una cantidad que va aumentando. Entonces, hay un tema real que es, ¿qué es el embrión antes de transferirlo? ¿Por qué? Porque si vos consideras determinada forma al embrión y lo tenés congelado, es un tema. Si lo consideras de otra forma, es otro. Y esto es lo que vamos a tratar de ver con Natalia, para tratar de llegar a algo lógico y que es una realidad, que es las técnicas de fertilización in vitro. Porque es distinto un embrión formado naturalmente, en una relación sexual natural, a un embrión formado por las técnicas de fertilización in vitro. Si bien los dos son embriones, reúnen condiciones que son diferentes. Que uno lo tenés afuera congelado y tenés que hacer algo. Se podría llamar más... A mí me suena cuando decís concepción, algo que ya es producto de una relación. Hay una diferencia muy grande que hablamos con Natalia. Fertilización es cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo. Y otra cosa es la concepción, que eso, mejor Natalia, que entremos con eso. A mí me decís concepción y sin entender nada, me suena a una relación... Claro que... Sí, sí, concebir a un hijo. Bueno, esa cuestión que a uno le suena en el sentido común, es un poco lo que, digamos, hace un año atrás, un poquito más de un año atrás, el 28 de noviembre del 2012, paradójicamente, un año antes de que en senadores se apruebe una reforma del artículo 19, que claramente no condice con esto que el 28 de noviembre del 2012 dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, el tribunal regional más importante, que, digamos, es el que interpreta la Convención de los Derechos, la Convención o el Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros como país la hemos ratificado, que forma parte de nuestro bloque constitucional, o sea, por la reforma del 94 de la Constitución, ¿qué es lo que dice ahí justamente la Corte Interamericana? Se pone a analizar qué es esto de concepción. Y hace, digamos, como distintos tipos de interpretaciones. Llega a la conclusión de que el artículo 4.1 de ese tratado, cuando habla de concepción, no habla de concepción entendida como el momento de la fertilización fertilización del óvulo con el espermatozoide, sino cuando esa fertilización se transfiere en el cuerpo de la persona y se produce lo que se llama implantación o anidación. O sea, lo que comúnmente se conoce como concepción, que dice, cuando uno dice, bueno, estoy embarazada, cuando sale el test positivo, el test positivo no, o sea, sale fuera de un cuerpo. Exactamente. Entonces, o sea, lo que introduce, o sea, lo que ha introducido, digamos, la media sanción en senadores es una modificación al artículo 19 que va en contra de esta sentencia tan importante de la Corte Interamericana y que puede, digamos, traer como consecuencia pasible que el Estado argentino, en caso de que no se modifique este artículo en diputados, sea responsable internacionalmente. Ahora, para que se entienda. O sea, el artículo 19, nos referimos al artículo 19 de la reforma del Código Civil. Exactamente. Originalmente, ¿qué es lo que establecía el artículo 19? Hacía una distinción, digamos. Decía, bueno, el comienzo de la existencia de la persona, perdón, la persona comienza a los efectos civiles. No lo decía, pero es importante remarcar esto. Nosotros acá no estamos haciendo una discusión ni metafísica ni teleológica, o sea, teológica, sino lo que estamos determinando es ¿cuándo voy a considerar? A ser de derechos. Exacto. ¿Cuándo va a tener alimento? ¿Cuándo va a tener derechos hereditarios? Bueno, esa es la primera... Es lo que se llama el estatus de persona. A los efectos civiles. Sí. Porque lo que estoy regulando son las relaciones civiles de las personas. Sí. Entonces, decía, en una primera parte, bueno, seis personas desde la concepción en el seno materno. Como es una cuestión tan debatible que genera tanto resquemor, dijimos, bueno, no se toca nada. Artículos 63 y 70 del Código de Vélez, vigente hoy. En la segunda parte, se hacía una distinción para el caso de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué decía? Que no existían cuando Vélez... Exactamente. ¿No? Y la discusión de cómo readaptar el texto. Es claro que hay desafíos nuevos. Exactamente. Entonces, la segunda parte proponía aceptar, receptar esos desafíos, porque, digamos, nadie puede negar que nacen millones de niños tanto en el mundo por técnicas de reproducción humana asistida. La persona comienza desde el momento de la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer. Después se readaptó y eso dijo cuerpo de la mujer, en vez de la mujer de la persona, por el tema de la ley de identidad de género. Sí, que es otra cosa. Es otra... Es más rápido lo que me da la cabeza. Exactamente. Pero bueno, creemos, ¿no? La implantación del embrión en el cuerpo de la persona, de la mujer, en términos genéricos, nos estamos entendiendo. Un poco lo que viene a plantear el proyecto de reforma, por lo menos en el libro segundo, que regula las relaciones de derechos de familia, lo más íntimo, ¿no? Y lo que nos toca y nos afecta a todos, es como la laicización del derecho civil. O sea, es por fin poner, o sea, una trabe de decir, bueno, la religión va por un lado y la regulación, digamos, de los derechos civiles va por el otro. Es una cuestión laica. Estamos en un Estado laico. Y uno teme, o no es que teme, sino que de hecho fue así, que la pata que se ha metido claramente tiene que ver con una cuestión de la Iglesia Católica que ha empujado a la necesidad de esta reforma, ¿no? Entonces, por eso se ha generado tanto debate. A ver, para ubicar a la gente. Costa Rica en su momento prohíbe las técnicas de fertilización in vitro. En primer lugar, las regula por decreto, lo que ya es un problema. Las regula totalmente... Uno dice, bueno, cuando un caso que llega a la corte es porque, no sé, Costa Rica reguló, digamos, para hablar en términos creyosos, de manera muy amplia. Y nada que ver, digamos, el decreto lo regulaba muy estricto. Era un poco de mal en peor. O sea, por lo que yo leía en ese material muy extenso. Era solo homóloga, solo para parejas casadas, prohibía la criopreservación, o sea, era en fresquito, transfiero todos. Entonces, bueno, a través de ese decreto, después, digamos, se plantea un caso judicial, llega la corte, digamos, suprema, digamos, como sería nuestra corte suprema federal, en el caso de Costa Rica, y la corte de Costa Rica, no la interamericana, sino la del país de Costa Rica, lo que hace es decretar inconstitucional ese decreto y prohíbe las técnicas. O sea, no se... Fue en el mal en peor. Eso fue en el año 2000. Sí. Sí, más o menos. Entonces, ahí nueve matrimonios se van a la corte. Se van y presentan el caso, digamos, el caso primero, no, entre la corte no, porque, bueno, el sistema regional es como distinto. Lo primero que hace es receptarlo la comisión interamericana, genera un informe admisible, o sea, admite la demanda, le da unas determinadas, digamos, consideraciones al Estado de Costa Rica para que modifique esta situación, ante, digamos, ante, creo que dos o tres informes que presentó la comisión interamericana, no hay respuesta, no hay adecuación, se siguen prohibiendo las técnicas, y el caso es receptado por la corte interamericana, y el 28 de noviembre, con cinco votos a favor y uno en contra, la corte interamericana decide... Es el famoso caso de Artavia Murillo, que es uno de los nueve matrimonios que se acercaron con todo este tema. Exactamente. Ahora, la corte interamericana de derechos humanos se da estatus de persona luego de la implantación. Exactamente. O sea, y la Argentina adhiere a los dictámenes de la corte interamericana de derechos humanos. Adhiere a la convención, y el último intérprete de esa convención, o de ese pacto de San José de Costa Rica, es la corte interamericana. Y nuestra corte federal, nuestra corte suprema, ha dicho en más de un precedente que los tratados se tienen que interpretar en orden a su vigencia. Y la vigencia va a estar conformada por la interpretación del órgano suprema de esa convención. Ahora, después viene el proyecto de la reforma del Código Civil y en el cual estaba esto que ahora en Senado cambiaron por el estatus de persona desde el momento de la fertilización y no desde la concepción, pero estaba sancionado antes la ley de cobertura de las técnicas de fertilización asistida, cuya ley de cobertura implica la cobertura de los tratamientos de fertilización in vitro, el congelamiento de embriones y todas las demás cosas que abarcan las técnicas estas. Por lo tanto, esta reforma del Código Civil votado en Senadores se contrapone con los mismos que votaron unos meses atrás a favor. Entonces, quiere decir o que no entienden nada o que están muy presionados o que no leyeron nada o que de alguna manera se va a tener que informar porque si sale eso como propuso el Senado con su mitad de sanción o que nunca necesitaron un tratamiento. Pero después viene el tema de que la Corte Interamericana hay que adherir a todo eso. Entonces, se presenta una situación... Es una situación compleja pero ahora uno, digamos, insiste y por eso hace este tipo de programas y por eso hace jornadas y da charlas con respecto a esto porque realmente se ha armado mucho debate en torno al artículo 19. Pero hay que hacer una aclaración. El artículo 19 aprobado con media sanción dice la persona comienza desde la concepción. Uno dice, bueno, se hace un salto interpretativo y la disposición segunda transitoria dice sin perjuicio de lo que la ley especial prevea para la protección del embrión no implantado. O sea, si uno toma Artavia Murillo y la redacción esta dice, bueno, Concepción lo tengo que entender como Artavia no hay problema. Pero ¿cuándo surge el problema? Que esto después lo que va a hacer es según el juez que me toque. Porque la obra social que tiene que cubrir la criopreservación va a decir, no, no te la cubro porque acá dice Concepción, no me atengo a lo que dice Artavia y interpreto Concepción como dice Artavia Murillo en la Corte Interamericana. Si no te digo, esto es una persona y yo no voy a estar congelando personas. Entonces voy a tener que, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que trataba de evitar con la sanción de la ley 26.862 que esto se judicialice, que sea el caso a caso hasta que en algún momento llegue a la Corte Suprema y la Corte Suprema determine, bueno, no, Concepción quiere decir esto, esto y aquello. Es lo mismo que pasó cuando algunos centros nos obligaron a declarar cada seis meses qué embriones teníamos porque se consideraba la persona por la persona que comenzó todo esto, el abogado Rabinovich en su momento. A ver, me explican eso. La causa esa. Bueno, es como muy compleja y el doctor por ahí lo padeció en persona. ¿Cómo fue eso, Sergio? O sea, el doctor Rabinovich se pide ser tutor en su momento de los embriones porque los consideraba personas. Decime si me equivoco. Y entonces, después el doctor Rabinovich pasó un tiempo, se abrió porque no prosperaba porque era una cosa muy complicada y entonces se encontraron con todo lo que él había iniciado que había que hacer algo. Entonces lo que se hizo es que nosotros teníamos que declarar cada seis meses cuántos embriones se habían congelado, cuántos se habían descongelado, cuántos quedaban. ¿Por qué? Porque se consideraba los embriones personas y tenían que tener a alguien que los tutele como si fuera una persona. Y porque había un vacío legal. Y porque había un vacío legal en su momento. cinco de primera instancia como la sentencia de la alzada del 99 como incluso el acuerdo que hacen los centros con la defensor en su momento en el año 2006. En cada una de esas instancias judiciales lo que más se rescataba era esta idea de que el embrión no implantado es persona y además del vacío legal. Hasta tanto no haya una regulación al respecto, bueno, compete a los jueces proteger a estas personas. Justamente lo que ahora está haciendo un constitucionalista muy reconocido, el doctor Andrés Gil Domínguez en forma gratuita digamos por la causa es representar en esta cuestión puntual al doctor Pascualín en representación del centro de Alistus y al centro El Sejir. Porque justamente lo que se acaba de presentar es una petición a la justicia, a este juez digamos, para dejar de informar por qué ese vacío legal hoy no es tal. Ya hay una ley 26.862 que es la ley de cobertura, la ley más reclamada que a mí me está permitiendo la creopreservación de embriones y yo permito la creopreservación de embriones o sea, no puedo estar congelando y descongelando gente si eso es una persona. Sí, por la gente. Entonces, bueno, este entramado o esta idea de presentar esto es justamente para que más allá de lo que pase o la suerte de este artículo 19 si se logra cambiar en diputados o no el caso se presente a la justicia tenemos el caso digamos porque los centros tienen que cada seis meses a pesar de que digamos, hace como casi 20 años de la medida precautoria de la medida cautelar tienen que informar acerca de cuántos embriones descongelan cuántos congelan cuántos transfieren y bueno, se hizo una presentación para que eso deje digamos, para que se archive la causa y los centros dejen tengan que dejar de informar. ¿Por qué se hizo ahora? porque la última información de los centros fue en junio antes que entre en vigencia la ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida ahora que tienen que presentar a fin de año el último informe y dijeron no, no lo vamos a presentar más porque el vacío legal ya está cubierto. Ya está cubierto. Hay una pregunta por el poco tiempo que nos queda y vamos a tener este mes de nuevo a la doctora por suerte la gente sí puede preguntarse igual bueno, pero ¿qué se hace con los embriones que la familia ya no necesita? Entonces una cosa es lo que Natalia aclaró bien el estatus de persona y lo que es el comienzo de la vida humana que son dos cosas totalmente distintos y que eso irá en una ley especial que hacer con los embriones congelados pero el estatus de persona que es lo que se está definiendo ahora con sus derechos y obligaciones que por ahí un embrión implantado obligaciones no tiene pobrecito los va a empezar a adquirir después en otro momento pero los derechos sí entonces una cosa es después de la implantación y otra cosa es antes de la implantación si vos tenés 10 embriones congelados no tenés 10 herederos de un millonario por ejemplo es como un ejemplo muy gráfico y muy en cambio si alguien si una persona mujer sea por naturalmente o por un tratamiento ha concebido tiene un test positivo embarazo está embarazada y enviuda ese es un concebido en el seno materno es un hijo heredero porque conozco casos de gente que enviuda embarazada por decir una cosa que la gente por ahí le entienda claramente y la realidad es que el embrión congelado no tiene muchas opciones de seguir de distintas maneras una es transferirlo para la propia pareja o mujer otra es donarlo algunos no lo quieren donar otro es utilizarlos para experimentación y otro es descartarlos y no hay más opciones entonces el tema del estatus de persona después de la concepción es lo lógico es lo que la corte interamericana de derechos humanos definió después de hacer un análisis exhaustivo de esta situación y que es lo más lógico como para poder solucionar el tema desde lo legal y que cada uno según sus convicciones actúe en consecuencia entonces el embrión congelado es patrimonio del que lo dio el que lo formó y son los que en definitiva tienen la decisión de qué hacer con ese embrión que ellos formaron bueno mis derechos y obligaciones son que terminen acá el programa porque me van a echar y yo ya tengo obligaciones porque estoy grande así que le queremos agradecer a Natalia pero vas a volver este mismo mes porque este es un momento muy caliente del tema así que bueno no somos doctoras pero de medicina pero vamos camino Sergio gracias gracias Natalia nosotros volvemos enseguida nos vemos en el próximo